3 horas con 15 minutos, vamos a otra información y hablamos acerca de la tarifa de dignidad de electricidad. Esta beneficia a más de un millón de familias en el país. Más de un millón de familias a nivel nacional se benefician con la tarifa digna de electricidad, que otorga un descuento del 25% del total facturado por el consumo de electricidad. Así lo dio a conocer el presidente de ENDE Corporación, Joaquín Rodríguez. La autoridad indicó que este programa fue implementado por el gobierno en 2006, con el propósito de proteger la economía de las familias bolivianas de bajos recursos que habitan en el área rural y urbana. Importante mencionar que de acuerdo a datos oficiales, un millón de familias que representan el 50% de los consumidores de la categoría domiciliaria del universo del país, 2.3 millones son los abonados. Este beneficio consiste en la aplicación de un descuento del 25% del total facturado por el uso de electricidad en los hogares que consumen menos de 70 kilovatios hora, esto al mes. Se destacó la inauguración de la central hidroeléctrica San José II en Cochabamba, que tiene una capacidad de producción de 69 megavatios, lo cual eleva la oferta nacional de electricidad de 2.300 megavatios, por lo que se cuenta con un excedente de 800 megavatios para la exportación, tomando en cuenta que la demanda interna es de 1.500 megavatios.